hola a ver si se aguanta vamos a cruzar la cordillera que no sé qué nombre tiene ya lo miraré bueno no está nevado del todo es un día de lluvia va perfecto no hace falta cadenas la carretera está limpia bueno hoy toca naturaleza ver esto es la carretera de tras silvania que cruza digamos que es para lo hicieron como bueno para cruzar como las montañas para que fuera más fácil el transporte y todo para los pasos de montaña típicos de toda la vida y pasándolo bien aventurillas me encantan las aventurillas hoy se mueve claro ahí a ver si te quedas quieta qué bien pues bueno a disfrutar mmm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.